Agenda cultural en Villarrubia de los Ojos, Castilla-La Mancha. Solicitamos a las asociaciones y colectivos locales la comunicación de vuestras actividades semanales al número de Eñe Radio 641 12 98 29, para así conformar una agenda completa y útil a la población. Y la asociación Eñe TV y Radio os ofrece la oportunidad de tener vuestro propio espacio para los y las que tengáis interés en colaborar. Quien desee navegar entre estas ondas hercianas o a través de Internet en esta emisora, no tenéis más que poneros en contacto con Eñe Radio a través de sus redes o llamar al 641 12 98 29. Comenzamos con la agenda de actividades para la semana del lunes 30 de mayo al domingo 5 de junio del 2022, en el municipio de Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real. Semana que cambiamos de mes, calmada de precipitaciones y con temperaturas más propias de la estación en la que estamos, o sea, la florida y olorosa primavera. Continúan las actividades lúdicas que el Club Encantados os ofrece en la Casa de Cultura todos los viernes de 4 a 7 de la tarde. Son juegos dirigidos a niñas y niños de 9 a 14 años. La actividad es gratuita, pero hay que inscribirse antes del inicio de cada sesión, en el centro de la mujer o en el número de teléfono 926 26 68 88. Organiza la Concejalía de Igualdad e imparte Duendes Encantados. Descubre la interesante exposición-proyección que David García Urda nos ofrece en El Matadero, con sus más de 100.000 fotos de parajes del entorno de Villarrubia y tablas de Daimiel. Será su tercera edición, consistente en la proyección sucesiva de imágenes, bajo este evocador texto de fondo. Entre llanura, sierra y tablas de motillas, oretanos y reconquista de gañanes, bandoleros y peceros. Os queda el resto del mes para disfrutarla en el Museo Etnográfico que, sabéis, abre todos los días, excepto los lunes, sábados y domingos hasta las 2 de la tarde. Organiza Paraísos Manchegos y colabora el Ayuntamiento de Villarrubia. Sigue abierto el programa de termalismo de Castilla-La Mancha para jubilados y jubiladas. Las solicitudes debéis de presentarlas en el centro de día para mayores de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, excepto los martes. Para más información podéis llamar también a este número de teléfono, 926-898-137. Con motivo de la festividad de nuestro Día de la Región, Laura García vendrá a Villarrubia para presentar su nuevo trabajo. Soñarte. Será el lunes 30 en la Plaza de la Constitución, a las 10 de la noche, y la entrada es libre. Patrocina la Diputación de Ciudad Real y organiza la Concejalía de Cultura de Villarrubia. Está en marcha el reto culinario que Marisierra Serrano convoca desde su programa ¿Qué se cocina en mi cocina? y que lo podéis encontrar en las plataformas digitales de Eñetv. El reto de este mes consiste en confeccionar unas exclusivas migas de coliflor. El modo o los pasos que tenéis que dar para confeccionar estas originales migas lo tenéis en el Facebook y en la página web de Eñetv. Una vez terminado el exquisito plato, le echáis una foto y la mandáis al WhatsApp de Eñeradio, que es el 641 12 98 29. Y participaréis en este singular reto. Tenemos una verbena solidaria en el pueblo. Para celebrar su 30 aniversario, la Asociación A Tu Lado organiza esta verbena solidaria en la Plaza Marqués de Santillana. Será el viernes 3 a partir de las 8 y media de la tarde. Organiza la Asociación A Tu Lado y colabora el Ayuntamiento de Villarrubia. El colectivo de Alianza por el Clima de Ciudad Real organiza unas jornadas en la capital para que tomemos la palabra por la paz, para que tomemos la palabra por el planeta. Tendremos ocasión de debatir sobre cambio climático, guerras, crisis global, emergencia planetaria, rebelión científica, transición justa, decrecimiento, cambio del sistema, etc. Y aquello que deseéis aportar. El viernes 3 habrá un conversatorio con Jorge Richman en la Residencia de Estudiantes Santo Tomás, en la Plaza de San Francisco, de 6 y media a 9 de la tarde. El sábado 4 será en la Plaza del Pilar, de 11 y media de la mañana a 1 y media, donde tomaremos la palabra por el planeta y por la paz, con dos creadores invitados, Diso, Jorge Richman y alguna sorpresa más. Habrá micro abierto y puestos informativos de Otra Jardinería es posible y Proyecto La Caja Abierta, este fin de semana en Ciudad Real. El domingo 5 se estrena en San Carlos del Valle Medievo Cristeño, con la participación del grupo de recreación medieval Ignis Lentius, acompañados de los jinetes de la encomienda de Manzanares. Será la primera edición de esta jornada medieval, con actividades varias, desde una celebración nupcial y hermanamiento de órdenes hasta justas a caballo. No faltarán bailes populares. Organiza a FAMER de San Carlos del Valle y patrocina el Ayuntamiento de la Población. Recordad, el domingo 5. El Ayuntamiento de Villarrubia abre el plazo para la participación del concurso del cartel anunciador para la Feria y Fiestas 2022. El plazo que tenéis que presentar vuestros carteles finalizará el día 15 de julio y los tenéis que enviar o entregar al área de Cultura. Las bases del concurso las encontraréis en el Departamento de Cultura. Os darán más información en el número 926 26 67 06 o en el correo, apuntad todo en minúsculas, cultura arroba villarrubiadelosojos.es El Club de Lectura se reúne este viernes 3 a las 8 de la tarde para comentar en esta ocasión el libro de Vivian Gornick, Apegos feroces. Recordad, viernes 3, cita con el Club de Lectura en la biblioteca. ¿Sabes lo que es un banner? ¿Te haces un lío al mandar una foto que te han mandado? ¿O has querido leer algo que no sabes cómo abrir? Todas las dudas que te surjan al manejar tu teléfono móvil las podrás exponer en unos talleres gratuitos que el Ayuntamiento está preparando para enseñar o guiar a mujeres de entre 55 y 65 años sobre el manejo de teléfonos móviles y aplicaciones más usadas en él. La iniciativa viene del programa de capacitación digital para mujeres mayores de 55 años y es una promoción para un envejecimiento activo y saludable. Los talleres son gratuitos y se impartirán a lo largo del mes de junio pero hay que inscribirse antes en el Centro de la Mujer donde os darán más detalles. Tenéis hasta el 30 de mayo para hacerlo. Apúrate para calcular tu huella de carbono y así adentrarte en la era digital que a veces nos desconcierta. Ya sabéis que el Ayuntamiento nos ayuda a través de los puntos de inclusión digital que hay en el Museo Etnográfico, en la Biblioteca, en el Centro de Internet, en el Centro de Día y en el Centro Cívico. En todos ellos encontraremos a un o una técnica que nos ayudará a hacer el cálculo. Tendréis que saber los gastos energéticos de casa y el consumo en alimentación. Una vez calculada nuestra huella anual, la Agencia de Desarrollo Local nos dirá el número de árboles que deberíamos plantar para compensar esa huella de carbono que emitimos. Se entiende por huella de carbono la cantidad de gasos de efecto invernadero que produce una persona anualmente. Conoce tu huella de carbono y contribuye a paliar el cambio climático. Y terminamos la agenda semanal con temperaturas más agradables, que invitan a pasear en los atardeceres, escuchando el canto de los vencejos en su retirada a dormir. A compartir y a ser feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!